... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy arranco oficialmente la segunda fase de la Copa Santander Libertadores con un partido muy atrayente. El campeón de Ecuador, Deportivo Quito contra una de las revelaciones del fútbol uruguayo, Cerro de Montevideo del Trócoli, que está copando la tribuna olímpica del mítico Estadio Centenario. En un rato, con este calor allí en Montevideo, casi 30 grados, va a arrancar 5 y 10 de la tarde en nuestro país, en la Argentina, a las 6 y 10 en el Uruguay. El gran partido entre Cerro de Montevideo, dirigido por el señor Pablo Repeto y el equipo de nuestro querido amigo Rubén Darío Insúa, el campeón ecuatoriano deportivo Quito. Después de la pausa, se va a adentrar en el comentario el popular Juanjo Buscalia y va a comentar este partido de Copa, arrancando la segunda fase en continuado hasta la medianoche. Muy bien, volvemos al Centenario con arbitraje de Osorio, el chileno. Una terna arbitral chilena para Cerro de Uruguay y Deportivo Quito de Ecuador. Todos los equipos no han aparecido en el Estadio Centenario. Creo que le han dado esa tribuna a los muchachos simpatizantes de Cerro en la Olímpica. Una de las tribunas caras, porque la Platea América se considera platea. La Amsterdam y la Colombe son tribunas. Esta es la más cara, la de la Olímpica, la de la Torre, la que da atrás del Hospital de Clínicas. Allí está Osorio. Todo árbitro chileno va a ir a la Copa del Mundo. Lamentablemente, el señor Chandía, por la edad, una de esas cosas que no pudo revisar la FIFA o el tema arbitral, se quedó afuera, para mí, el mejor árbitro chileno de la actualidad que es el señor Carlos Chandía. Equipo del Trócoli, donde está la fortaleza. Allí cuando usted entra a Montevideo, por mar, ve como primera medida ese ampuloso cerro que tiene la fortaleza con los cañones, que están iguales que en la época de las colonias, más o menos. Un lugar muy bonito, donde han salido grandes jugadores como Henry Hohmann, que pasará también por el fútbol argentino. Juan José Buscalia, muy buenas tardes. ¿Qué tal, bambino? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos. La expectativa enorme allí en el Centenario, con el público de Cerro que está ocupando exclusivamente esa tribuna. Su estadio es el Luis Trócoli. Hoy se han trasladado al Centenario por cuestiones impuestas por el reglamento de la Colombe. Así forma Cerro de Montevideo. Rascarelli en la valla, cuatro defensores, Asconegui, Melo, Ibañez y Leites sobre la izquierda. Un ex nacional. Sí, señor. Caballero en la mitad de la cancha, Pellejero, Sánchez y Dadomo. En la ofensiva, Melo y More. El equipo dirigido por Pablo Repeto. Vamos a conocer los titulares en el equipo que conduce el señor Insúa, Deportivo Quito, de esa ciudad. Muy bien, Osvaldo Ibarra en la valla. Reising estamos mal. Caicedo, Hurtado y Checa. Línea de tres defensores para los dirigidos por Rubén Darío Insúa. Estedilla, Castro, Escobar y Arroyo. Saritama es el enlace del equipo quiteño. Pilquio y Borguelo, los atacantes. El memo Borguelo. Con la llegada de esos dos jóvenes del Río de la Plata, argentinos para más datos, un ex Estudiantes y un ex Nules. Y un ex Godoy Cruz. Insúa, a mitad del año pasado, estaba a punto de ser... ...sesanteado. Conformó un plantel que fue campeón ganándole a Liga de Quito la alternativa de jugar esta Copa Libertadores. ¿Cómo cambian a veces las historias con un par de jugadores? Lo armó. Le dieron confianza a Rubén Insúa, un hombre que es absolutamente muy importante en el Ecuador. Y ahí está jugando palmo a palmo otra edición más de la Copa Libertadores. Es el bicampeón vigente del fútbol ecuatoriano, el Deportivo Quito. Un equipo fuerte, un equipo que tiene expectativas. En este grupo que de por sí ya es muy competitivo, el grupo 5, que lo compone Inter de Porto Alegre, estos dos equipos y el ganador de Nules y Melec, que mañana estarán jugando su definición. Estaremos, usted y yo, seguramente a las 11 de la noche de la Argentina y estará viendo allá en Guayaquil el entrenador de Melec y el entrenador argentino que conduce a Nules, el señor Roberto Boquita Mario Sensini. El popular San Paolo y argentino que dirige al equipo de Melec. Se viene Cerro, segunda participación internacional en la Copa Libertadores de América. En esta Santander va a debutar abriendo la segunda fase. Aquí está Cerro. Va el capitán. Peñarolo Nacional, con el respeto del caso. Tal cual, defensor o danubio en las últimas épocas también, pero esto de Racing es realmente, esto de Cerro es realmente admirable. Impresionante la cantidad de simpatizantes del conjunto de Trócoli que están en el Estadio Centenario. Hoy están todos. Esa tribuna que habitualmente les contaba el bambino es de las más caras. Hoy tiene precios populares, accesibles, que se den cuenta naturalmente que es la única habilitada, ¿no? No hay habilitación de cabeceras para este encuentro. Han elegido, me parece, inteligentemente, juntar a todo el público allí en esa tribuna lateral. Van formándose para la foto los muchachos del conjunto uruguayo. Estamos esperando al campeón ecuatoriano, deportivo Quito, que dirige el popular Rubén Darío Insuba. Tiene un gran mérito este equipo de Cerro y es que en el plantel los 25 futbolistas nacieron en Uruguay. No hay foráneo. Sí, integrado por futbolistas 100% uruguayos. Tuvo su noche de gloria Cerro en el año 1995, ganando hasta aquí su único partido en la historia en la Copa Santander Libertadores. 1-0 a Independiente. La Argentina, aquel equipo... En el Trócoli jugaron. Sí, señor. Dirigido por... ¿Zurdo? No, aquel equipo de Independiente lo dirigía Brindisi. Y Gerardo Peluso, el entrenador de Cerro. El popular Peluso, dirigido nacional. Que se impuso por 1-0 en aquella oportunidad. Con Henry Coman como jugador titular. Claro, el gol lo hizo Cabrera a los 12 minutos de la primera parte por el grupo 1. Fue el 9 de marzo de 1995, casi 15 años atrás. Estamos esperando el equipo ecuatoriano. Después llegarán desde Chile, Niembro y Mariano para el muy buen partido en Apoquindo entre Católica, Colón de Santa Fe. Y después jugará Lanús. Después jugará Lanús, de local, en la Argentina. ¿Qué le pasa, mi querido? La momia insúa que no viene. Se hace desear el conjunto ecuatoriano. Lista Pellejero, mediocampista central. Juega con 4 en el medio. Ya va el señor Buscari a hablar de la distorsión táctica de ambos equipos. Hay diferentes dibujos en el conjunto ecuatoriano con respecto al equipo uruguayo. Leites, un lateral con mucha experiencia, actuando sobre la izquierda. No, no te agarra Melo, te mata, ¿no? Es una especie de boxing danga. Y últimamente lo hemos visto mucho a Mora, el atacante número 11. Rodrigo Mora, haciendo buenas presentaciones con Defensor Esporte. Sí, lo he visto. Sí, sí, un gran jugador por la derecha. Con el número 11 también. Recordamos el partido contra Boca que eliminó el año pasado. Claro, este hombre. Rodrigo Mora. Un delantero muy interesante. Juega con Pintos y el número 9, Vera. Con el delantero Navarro que hoy está en Grimlaz y Grimlaz. Es joven Mora, ¿eh? Tiene 22 años apenas. Todavía no parece Deportivo Quito. ¿Cómo se demora Rubén Darío, la momia? ¿Qué le pasa? Rubén Darío que no viene, ¿eh? Deportivo Quito que viene de igualar por el torneo ecuatoriano. 1-1 el último fin de semana contra Emelec, que estaremos viendo mañana en la pantalla de Fox Sports, como decía recién el Bambino Pons, ante New Soul Boys de Rosario. Recordemos que aquel partido terminó 0 a 0 en la ida. En el infierno de Rosario, un calor tremendo. Y ya está todo preparado para que en Guayaquil, en el George Catwell, se midan entonces Emelec y New Soul Boys. Las 21 horas de Ecuador, va a hacer calor, pero no el infierno de Rosario seguramente a esa hora. Y New Soul, después de la gran goleada 4-2 contra Boca el último fin de semana en la Argentina, llegará muy entonado con la misma base que le ganó el equipo que conduce a Alves. Esto tenemos hoy. Arrancamos en 5 minutos cuando salga el equipo Deportivo Quito, después jugará Nacional de Paraguay frente a Once Caldas. A la misma hora se verá por la pantalla de Fox Católica Colón y después a última hora jugarán estos dos rivales. Lanús y Libertad. La expectativa despierta. La presentación de Lanús que viene golpeado en el certamen argentino. Ahí viene Rubén de Negro. Atrás está el Memo Borghelo. Se sacó esos sacos color mostaza, ¿no? Rubén Darío. Y hace más calor que en Egipto. Pero el negro quizás no sea el color ideal, ¿no? Pero le gusta, le gusta. Le gusta. No, tiene una pinta bárbara Rubén. Parece el principito. Tiene siempre esa onda de los 80, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es el contemporáneo suyo y niño. Se quedó... No, bueno, no tanto. Se quedó en el San Lorenzo del 82, ¿se viste? Como Juan Lorenzo asentió de la Bea primero en el 82. Para que el equipo en lluvia. Para que acogé el gol contra el porvenir. Para que acogé el gol contra el porvenir. Con Rubén, cuando quieras. Se viene Deportivo Quito. Aquí está el equipo ecuatoriano. Aparece Deportivo Quito, el último campeón ecuatoriano. Allí está el ex estudiante Spirquio. El que nos salta es de Ecuador, dicen los muchachos simpatizantes de Cerro. Otro de los jugadores que trajo Insúa también hace algunos meses es Franco Niel, ex argentino junior, que me hace grima de la plata. Sí, que está en el banco de los suplentes. Vamos con la publicidad de Caraclípte. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Argentina. Secretaría de Turismo de la Nación. Travel Ace Assistance. 30 años celebrando la vida. Muy bien, están sorteando la mitad de la cancha seguramente Pellejero, capitán del equipo de Cerro e Iván Hurtado, uno de los jugadores de la saga, el central último hombre en línea de la 3 que tiene conjunto de Insúa. A ver quién saca y quién elige arco. Y al revés. Iván Hurtado estuvo ante la selección uruguaya jugando en aquella gran queta de Quito. Transmitimos. Acá apareció la torre, 2 a 1 el día de Argentina-Perú, como no. Iván Hurtado allí era uno de los cuatro defensores que tenía. Usted estaba en aquel momento allá en esa tierra. Yo estaba allí, por supuesto. En Atahualpa. En el Olimpico Atahualpa. Con el de Suárez y Forlán. Claro, de este plantel de Cerro no hay jugadores que hayan participado de aquel plantel uruguayo. Valencia creó el gol del conjunto ecuatoriano. Sí. Centro a la izquierda, entró por la derecha a la mentira. Era 1 a 0 y 4. Parezco José Mentira, Walter, ¿no? Como le va todo dato. Igual o Luis Suárez. El zorrito y de penal lo ganó por lanzo. Dieguito Forlán, el hombre de Carrasco. Bueno, en la izquierda está parado Cerro con Frascalele y la valla. Y en la derecha se ha ubicado el conjunto ecuatoriano que conduce Rubén Darío Insúa. Todo está preparado para que arranque oficialmente la segunda fase, aunque mañana por la primera fase estarán dirimiendo un lugar Emelec y Newbels o el boy de Rosario. El árbitro Osorio chileno que va a dar la orden. Estamos en vivo para toda América arrancando una nueva etapa de la Copa Santander Libertadores. Pite nomás Osorio que arranca el partido. Vamos a ver cómo le va Cerro en la feria y cómo le va el campeón ecuatoriano deportivo. Quinto sacará Borguelo. Al lado está Pirquio, los rioplatenses para juntarse. Pita Osorio juega en el Montevideo Cerro y Deportivo Quito de Ecuador. Esta transmisión es patrocinada por Visa. Más fanáticos alrededor del mundo van con Visa. Salía Asconegui. Había falta contra el lateral derecho del número 11, Pirquio. Hay tiro libre para Cerro. Le queda al central derecho Melo, el más grandote de la cancha. Imponente. Ibáñez. Leites, el ex nacional. Va Leites. La pide Melo. Allí está Pablo Melo. La va a tirar larga arriba para el punta. Melio. Y Mora. Maurita que venía. Arranca Caballero. Vino el centro. Rechazaba la pelota. Iván Hurtado. Saque si quiere ganar. Sacaba Checa. Anticipo defensivo del Leites. El arquero Ibarra. El seleccionado. Ecuatoriano para jugarla sobre la banda derecha. Este es el popular Osvaldo Giovanni Barra. 39 años. Qué vigencia, ¿no? Para el arquero que pasó tantas veces por la selección ecuatoriana. Inclusive estuvo en los dos mundiales. Así es. Venía Borghelo. El pase atrás para que reviente. Frascarelli. Italiano Frascarelli, ¿no? Si un poquito. Sacaba Caicedo. Levanta Caicedo. De cabeza devolvía Leites. La controla Suárez. La va jugando para Pellejero. ¡No! 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 Se viene el jugador Melo. Buscaba Mora. Ya la tiene Ibarra para devolverla al arquero ecuatoriano. El quito es el equipo de la plaza del teatro. Nos pone acá el señor Gallardo, el relator que tiene Ecuador. Fécilmente nos da aportes. Es la academia del fútbol. El teatro Sucre. Claro, antes de cambiar de nombre se llamaba Argentina. Muy bien. El toque atrás para que domine la pelota. Dadomo. Dadomo que mete la pelota al área. Datos para que también no se dejen afuera. Ninguno de los dos equipos. Va subiendo la cancha. Asconegui coloca al centro. Asconegui. Rechazaba a pie firme el capitán Hurtado. El agradecimiento de siempre, ¿no? Para nuestro amigo Fabián Gallardo y su programa Código Fútbol en la Caliza. Está dolorido el jugador Caicedo. Lateral por la derecha. Línea de tres que tiene en conjunto del señor Insúa. Y tiro libre entonces para el equipo ecuatoriano. Para el campeón de ese país. Castro. Se va a poner de pie. Uno de los mediocampistas centrales que tiene en conjunto del señor Insúa. La infracción había sido del jugador Dadomo. Lateral, mediocampista por la izquierda. Ah, se le trabó el pie y después vino el choque. Se le trabó el pie derecho en el césped. Sí. Seco, ¿eh? El campo después. Muy seco. Un poco, ¿no? Bastante. La tiene Ibarra. La hace picar una vez. La tira arriba buscando a Saritama, que no entró en acción todavía. De cabeza la devolvía Escobar. Salía el grandote Melo. Le volvía en el fondo. Hurtado. Corría para buscarla. Arroyo. Viene Arroyo. Amaga. Arroyo. Espera en el área. Pírgo. Espera a Borghelo. Arroyo por afuera. Arroyo. Corner para el Deportivo Quito. O no. Pegó la pelota en Arroyo. Entonces saque de la valla para el equipo de Cerro. Está por la derecha Arroyo. Y por la izquierda aparece Esterilla. A mí me dio toda la sensación de que era córner, ¿eh? De que Arroyo intenta pegarle. El rival se la quita. Y después no vuelve a impactar el balón. El jugador ecuatoriano. Que mantiene su línea de tres defensores. Caicedo, Iván Hurtado y Checa. El grupo cinco con Internacional de Porto Alegre. Cerro. Deportivo Quito. Esperando una plaza que mañana se va a derimir a la una de la madrugada. Ya entrando en el día jueves. Ola de la Argentina por lo menos. Todavía. Día miércoles en Ecuador. Emelec. En el estadio Catwell. Jugará contra Newbles. All Boys de la Argentina. La final que hace Caicedo. Contró la pelota. Entonces es para Cerro. Se va a adelantar Leites. Le pida arriba el delantero Melo. Con el número 18 también se mueve Mora. Leites. Salía Arroyo. Larga pelota para Borghelo que no va a llegar. Saque de banda. Thank you very much. Chaviño. Allí está Borghelo. Saque lateral para Cerro. Arroyo jugando por la derecha en el equipo del señor Insúa. Lateral que hará Leites. Melo con el pecho. Se la pusieron. Que siga el juego porque la maneja Cerro. La sacan a la derecha para que venga Caballero. Venía Asconegui. Subía la cancha Asconegui. Que viene Asconegui. La descarga con Pellejero. Va para el medio ahora Caballero. Coloca el centro de Zurda. Le raba hurtado. Y reventó en el fondo como podía Caicedo. Marca Melo. Pirquio. Upa. Melo. Sacudió la pelota y la pierna del pibe Pirquio. Es este, ¿no? Ahí lateral para el conjunto de Quito. Pablo Melo, ese hombre, el número 4. Tiene un paso fugaz por el fútbol argentino. Recio, marcador central. Jugó 14 partidos en tiro federal de Rosario. ¿Se acuerda de ese boxeador, la mole, mole, cordobés? Sí. Eso parece un poquito físicamente. Y sí, es un grandote. Deliquida. Esto fue en clausura 2006. El debut fue el 29 de enero de aquel año, 2006, ante River 0-5 en la cancha de Rosario Central. Me acuerdo que estuvo en aquel partido. Hacía un calor tremendo junto a Pablo Vario. Ah, mirá usted. De cabeza la va tirando Mora. Para Fox Sports. Ah, correcto. La tiene Ibarra. Haciendo la transmisión internacional. Pero qué bárbaro. La tiene Ibarra, el arquero de 39 años. Igual que Pinocho Fandelsal, que tiene 39. Arquero del Manchester. Como Dinosoft, que llegó a los 40 y monedas. Arroyo. Lo apura Leites. Marca Arroyo. La dominaba Caballero. Le volvía Caicedo. Sube Saritama. Tiene pasar por allí Caballero. Lo trababa. Saritama. La pelota derivaba para Skoneghi. Este es el capitán Pellejero. La recibe Suárez. Pellejero. Mora por la izquierda. Insiste Melo. Suárez. Pellejero. Sube la cancha Skoneghi. Cómo se manda este lateral derecho. Viene Mora. La tenía el 11. Va a perder. Empuja el 11. Tiro libre para el equipo de Quito. La falta contra el número 10. Saritama. Allí vuelve Mora. Le pegará Iván Hurtado. El internacional jugador ecuatoriano. Allí está la imagen del entrenador Pablo Repeto con la gorrita. El entrenador uruguayo. Frenkio Berimá. Dominó la pelota. Caballero. Suárez. El zurdo de Adomo. Caicedo. Fue al piso Mora. Ahí saque lateral para Deportivo Quito. Se cumplen 7.50. Casi 8. 0 a 0. En vivo estamos para Cerro de Montevideo. Deportivo Quito por Fox. Abriendo la segunda fase de la Copa. Santander Libertadores con la imagen del entrenador Pablo Repeto. Perfecto. Lateral para Deportivo Quito. La pelota o falta. Abajo. Dijo el árbitro. Está ubicando Arroyo para pegarle. Lo van dejando ahora Caicedo. Bueno, Esterilla juega como mediocampista sobre la derecha. Tiene mucha tendencia a quedarse. No es de los que pasa habitualmente. Por momentos prácticamente se transforma en un lateral por la derecha para conformar. Venía de cuatro defensores. Castro y Saritama son los mediocampistas centrales. Saritama juega como verón estudiante con un doble 5. Sí, un doble 5 retrasado el número 10. Escobar en la izquierda. Arroyos en el enlace. Borguelo va como referencia ofensiva junto a Pirquio el número 11 que aquí no llega. Pirquio tiene la tendencia siempre de jugar más sobre la izquierda. Que sobre el medio dejando la presencia en el área cerca del punto del penal para el ex hombre de New Soul Boys. El mismo Iván Borguelo. Seguirá Roberto Luis Oste al lado del señor Insúa. Parece que sí, ¿no? El lute Oste. Ahí va, ahí va, ahí va. Divino. El ex San Lorenzo Belgrano de Córdoba. Jugando allí como asistente táctico del señor Insúa. Levantó la pelota Caballero. Arriba, arriba. Upa, durmieron, ¿eh? Durmieron. La dejó picar Castro. Se viene por allí Suárez. Lo marcaba Castro. Desde el piso Leite ya la tiene para devolver el moreno Caicedo. Son fuertes los de atrás. Tanto Checa, Hurtado y Caicedo. Son tres negros durísimos. Saludos a Travel Ace Assistance. Que nos protege y brinda tranquilidad en nuestros viajes. Y que este año festeja su trigésimo aniversario. Prestando el servicio de asistencia al viajero. Qué bárbaro. ¿Qué tal? Muy bien. 30 años. Melo, Dadomo. Casi nada. Le pasará por atrás Leite. Cero a cero. Ataca Cerro. Equipo Oriental. Equipo Uruguayo. Pica. Mora. Venía Melo. Valaria. La domina Mora. Mano. Upside. Habrá tiro libre de una forma u otra para el conjunto visitante. Upside. La iniciativa es constantemente para Cerro. Que hasta aquí no ha tenido demasiada profundidad. Estaba adelantado efectivamente. Morita. Digo Melito. Melito. Sí señor, el delantero. Subía la mitad Saritama. Aparece Caicedo. Sube Esterilla. Se frena Esterilla. Pasó el Moreno. Ecuatoriano. Ya la recupera rápidamente la mitad a domo. Se la robaba la pasada. El Memo Borghelo. Esterilla. Castro. La cruza Castro porque va a ir Checa. La pelota que rebotaba en caballero. Ahí saque de banda para el equipo del hombre que se ve de negro. Señor Insúa. Ahí está el mediocampista derecho caballero. El querida Borguelo y Insúa. Apuntale al cuerpo. Apuntale al cuerpo. Apuntale al cuerpo. Al cuerpo de Pirquio. Pirquio. Lo que pidió el técnico. Llega hasta el fondo Pirquio. Pega en él. Él se va la pelota afuera. Saca desde la valla para Cerro. Nova Clínica. Donde su salud es nuestra responsabilidad. Electrocables. Caminos de energía. Despegar.com. Pasajes, hoteles y paquetes en todo el mundo. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Sacó Frascarelli. Devolvió de cabeza a Hurtado. Frasca. Frascarelli. Arroyo. Antes que Arroyo la tiraba por un costado. El jugador Leites. Ahí lateral. Allí está Leites. Lateral para el equipo ecuatoriano. Tiene tres referencias ofensivas Deportivo Quito. Arroyo como enlace. Pirquio y Borguelo. Hay veces que rotan. Y Arroyo va más como punta. Y Borguelo se retrasa unos metros. El que queda más atrasado de los tres. Generalmente tiene algunas libertades en las espaldas de Pellejero y de Suárez. No así los que van al área. Porque Pablo Melo y Bañez los están marcando bien. Arroyo se le fue. Una gran campaña ha hecho. Insisto. Rubén Darío Insúa con Deportivo Quito. Cuando llegó hubo cambio de dirigencia. No le pagaban a los jugadores. Un levantamiento. La gente se quejaba. Pero este hombre, fiel a su conducta. Una persona de bien. Un conocedor profundo de fútbol. Habla de fútbol más que nosotros. Casi 24 horas por día. Tuvo su premio. Fue campeón. Y se metió en la Copa. Y lo suyo no es casual. En el 98 fue finalista con Barcelona en la Copa Santander Libertadores. Perdiendo contra el equipo de Antonio López Vasco da Gama. En el 2002 ganó la primera edición de la Copa Sudamericana con San Lorenzo de Almagro. Y ahora está haciendo un gran trabajo en Deportivo Quito de Ecuador. Una pena que no haya dirigido con más continuidad en la Argentina. Donde él quería. Pero Ecuador es su segunda tierra. Así que está muy cómodo allá. Hay tiro libre para el equipo uruguayo. La falta fue contra Suárez. Veremos si le pega Mora o Melo. El central. Pablo Melo. Mucho calor en Montevideo. El partido no tiene un ritmo demasiado intenso. Demasiado sostenido. Por ahora Deportivo Quito de expectante. Con la premisa de no desordenarse. De no dejar espacios en la línea defensiva. Y Cerro va con lo que puede. Mora le pega muy bien. Lo hacían defensores de Sporting también. La va a apuntar seguramente a Melo Guaibani. También está al punto Álvaro Melo. Y Mora le va a tirar. Está también Dadomo. Vendo al centro de Mora. Mora. Rechaza el Moreno Caicedo. Otra vez Mora que domina en cara a Mora. Juega muy bien Mora. Dominaba Mora y lo metió en la parrilla. Ganó Pirquio. Está aguantando la derecha Arroyo. Acompaña a Borghelo. Va Borghelo. Borghelo se frenó. Borghelo al arco. Quiso dar. Lo trabó muy bien en el piso regresando Suárez. Era para Arroyo la pelota. Que estaba solito en la derecha. Saritama que viene. Saritama que hace pie. Vino el centro de Checa. Frascarelli rebotó la pelota. En Arroyo. ¿Qué pasó? Y le cobraba una infracción a Arroyo que se lo lleva por delante. A Frascarelli una... Pero de la mano si no le falta. Claro. Sí, sí. Si no cobraba la infracción tenía que cobrar que el arquero había salido... ¿Qué lejos salió Frascarelli? Sí, y no salió bien. Y encima hizo rebotar la pelota. En Arroyo. Ahí le cobra el empujón. Perfecto. Es por eso que no cobra mano. Perfecto el árbitro Osorio. Chileno. Arriba. Se aguantó. Frenate. Ahí está. No había quedado bien parado Cerro. Había quedado mano a mano en el fondo. Luego de ese tiro libre que no pudo aprovechar Mora. Saque de banda que hará el Popular Checa en el costado izquierdo. Muy bien. Mirá el cara, el cara, el cara. Eso es. Pirquio. Dale, Borghelo. El grito para Borghelo que no acompaña. Sacó la pelota. Ahora Suárez le quedó parado Domo. Está dolorido Borghelo. Sube la cancha Leites. Se para ahora con Pellejero. 15 minutos. El reloj marca Cerro de Montevideo. Cero. Deportivo Quito. Cero. Tocaba Pellejero. Suárez. Abriendo afuera el balón para dársela a Asconegui. Asconegui el centro para Mora. Llega por atrás. Dadomo. Tiró mal un centro. Vino ahora. Repitió. Se pasaba. Mora. Y la tiró al córner Escobar. Tiro de esquina para Cerro. Ha salvado el mediocampista izquierdo que tiene el conjunto ecuatoriano. Conforma una línea de cinco defensores. Deportivo Quito cuando lo atacan. Allí va la marca Esterilla cuidándose de no cometer mano, de no cometer un penal. Y el que termina cerrando es el lateral volante por el otro sector. Por la izquierda Escobar. Córner derecho para Cerro. Toma hombre en la pelota detenida. Deportivo Quito. Vino el centro al área. Saltaba Caicedo. Se chocaba Saritama. Con Hurtado el remate que venía. De el número seis Suárez. Y la va rechazando Caicedo otra vez. Suárez le quedó para un centro. Vino el centro Suárez para Mora. Controla Melo. Allí está Mora. Perdió Mora. Le quitó la pelota a Escobar que trabaja en el costado izquierdo. Está picando Pirquio. Sale Pablo Melo. Tocaba Pellejero. Subía a la cancha Ibañez. Pellejero. Ibañez. Rubén Darío es candidato después de la Copa del Mundo para elegir el seleccionado de Ecuador. Y buena falta que le haría. Es entrenador a Ecuador con el respeto del caso. Consustanciado con el fútbol mundial Rubén. Pero además conoce el Ecuador como si fuera su casa. Subía a la cancha Conegui. Revienta en el fondo Hurtado. Al arco venía el remate arriba de Suárez. Desviado. Punta vacuna. Punta vacuna. Punta vacuna. Por los Pancho Nelo. Montevideo.com. El mejor ADSL de Uruguay. Comprobalo. Nueva Clínica. Donde su salud es nuestra responsabilidad. Va sacando la pelota en el fondo. Escobar. Estaba peleando la mitad. Pellejero. Insiste. Ahora Mora. La tiró Mora arriba. No se pudo conectar con Álvaro Melo. Y ahora tiene el arquero. Ibarra. Se pelea. Se traba. Se piensa poco. Hay una disputa clarísima en la mitad de la cancha. Allí hay cuatro mediocampistas de Cerro. Contra cuatro. Deportivo Quito enfrentado. Jugando frente a frente. Por ahora. Los que pueden marcar la diferencia. No han sido incidentes en el juego. Arroyo está prácticamente excluido. Del trabajo ofensivo. No le llega la pelota a Pirco y a Borghelo. En Deportivo Quito. Y algo similar pasa con los dos delanteros de Cerro. Álvaro Melo y Mora. Que no han tenido tampoco demasiado protagonismo. El partido por ahora es chato. No hubo. Perdón. No hubo una sola llegada. Ninguna. Mabelelo muy bien de Pablo Repetto. Un entrenador muy sustanciado con la modernidad del fútbol. Está permanentemente tratando de conseguir jugada de pelota parada. Trabaja mucho en el campo. Quiere progresar y enriquecerse permanentemente. Más mesas. Más torneos para todos los niveles. PokerStars.net Electrocables. Caminos de energía. Todo al cuerpo de Pirco. Rubén, ¿cómo sabes de esto? La abeja corta a Pirco. Levantó la pelota de Saritama. Le quedó larga para Borghelo. La tiene al arquero Frascarelli. El loco Frascarelli. Sale jugando por la izquierda. Se le entrega para Leites. Se apoya con Dadomo. El zurdo que la tira por abajo buscando a Mora. Perdió Hurtado. Gana Mora. Melo. Dadomo. Esto es gol. 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 Tapó el arquero. Dadomo. Gol. 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 Gol de Cerro. Que no ni no. Dadomo. A los 20 minutos. Gol de Cerro. El zurdo Dadomo. Remató. Rebotó en el arquero. Fue a buscar el gamete. Tiene el ángulo. Cerro 1. Deportivo 5-0. Está enojado Rubén Darío. Y claro. Porque todo nace de un error de Iván Hurtado. Iván Hurtado con toda su experiencia. Con todo su oficio. Sale muy lejos a ganar y gana. Pero no juega bien la pelota. Ya van a ver. Aquí le queda la pelota de Iván Hurtado. Y la pierde en un lugar inconveniente. Quiere gambetear donde no debe hacerse. Ahí la pelota tiene que ir a la cabeza del hincha que está más arriba de Cerro. Muy cerca de esa tribuna. Muy cerca de donde estaba Iván Hurtado. No tiene que jugar allí. Bueno. Él lo sabe mejor que nadie. Y seguramente él se lo debe estar reprochando más que nadie. Ese error de Iván Hurtado rompió a la defensa. Y posibilitó esa rapidísima habilitación de Mora. Para Dadomo que apareció libre. Claro. Porque tuvieron que ir los que tenían que marcar a Dadomo. En este caso Esterilla, Caicedo. A remediar el error de Hurtado. Arriesgó donde no tenía que hacerlo el capitán de Deportivo Quito. La garantía falló. Hizo lo que pudo Ibarra. Dadomo tuvo dos chances en la segunda. No la desaprovechó. Sin hacer más. Está ganando Cerro porque tuvo 100% de efectividad en la única llegada del partido. El mérito de Claudio Dadomo fue haber seguido la jugada y no darla por perdida cuando la que lo rechazó. La metió en un ángulo cerrado. Hizo jugar Iván Hurtado. Es cierto. Levanta la pelota para que llegue Mora. Mora Melo sacó en la raya parado el jugador Caicedo. Tiro de esquina para Cerro. Cada se lo lleva puesto Deportivo Quito. Se quejan los jugadores Deportivo Quito de una posición adelantada. De una presunta posición adelantada por parte de Melo. No sale bien el arquero Ibarra. Lejos, desarmado, sin convicción. Con mucho temor a cometer infracción. Es el peor momento del partido para Deportivo Quito. Tiro de esquina para Cerro. Vendrá el derechazo. Devuelve de cabeza Hurtado. Cierra la jugada. Suárez. Despegar.com Pasajes, hoteles y paquetes en todo el mundo. Despegar.com El mejor precio para tu viaje. Punta vacina. Punta vacina. Punta vacina. Cabeza la devolvía Caballero. Viene por la derecha Melo. El delantero Álvaro Melo. Este es Asconegui. Sube Cerro para el segundo. Devolvía. Bien parado Escobar. La metían para el jugador. Borghelo. Saritama. Picapirquio. Lo estaba controlando Ibañez. Pirquio mete el taco. Pirquio se pasaba a Borghelo. Revienta en el fondo. Pablito Melo. Ahí saque lateral para Cerro, Juanjo. No lo hizo de manera muy sutil. Pero quizá le faltó un poco de esto, ¿no? A Iván Hurtado. En la jugada del único gol del partido. Levantó la pelota Escobar. Juega el medio con Castro. Lo están bajando. Hay tiro libre para... Deportivo Quito. Dejan seguir la pelota con Hurtado, claro. Es un error de concepto porque sabe la característica de Hurtado que podía salir jugando, pero para el medio a veces la calidad le falla a uno. Sí, cuando uno juega libre en una defensa de tres. El que no puede perderla nunca en un equipo es el último hombre. O sea, al último hombre no se le puede pedir más que la saque limpia. A cualquier lado. Pero que no pierda la posición de verdad. Córner en la derecha con Arroyo para que empate el equipo de Quito. Llega Borghelo. Llega Checa. Cabeceaba Borghelo. Habrá nuevo tiro de esquina. Lo saque desde la valla, dijo el árbitro chileno Jorge Osorio para el conjunto del Cerro de Montevideo. Que en 24 gana 1 a 0 con el gol que hizo Dadomo. Nueva Clínica, donde su salud es nuestra responsabilidad. Más mesas, más torneos para todos los niveles. PokerStars.net De Melo, falta del delantero, tiro libre para Deportivo Quito. Se salvó, ¿eh? Salvó porque había salido mal Caicedo. Le pegará la pelota en el fondo, Iván Hurtado. El cap time. La imagen de Borghelo encima de él va a Ibáñez. Lo buscan a Arroyo. Devolvía Leite, ¿eh? Salía Ibáñez con todo. Mora. Melo, falta contra el delantero. Mora, tiro libre para Cerro, justo en la mitad de la cancha. 25 minutos clavado de la parte inicial. A ver si le pega Pellejero, Suárez buscando el área. Trabaja bien la pelota parada, el equipo uruguayo. Está Melo para pegarle de atrás al central derecho, el grandote Melo. La mole Melo. La acomoda Ibañez. Juegan corto. Suárez. Lo baja Sanitama. Mora. Hurtado que no llegaba. Ibarro se queda con la pelota. Repató Mora. Mucha gente en zona defensiva, Deportivo Quito, pero ocupando espacios sin marcar. Fíjense la libertad que tiene Mora para dominar el balón, tomarse su tiempo, girar. Y una línea de tres defensores que le dan un metro. Ese metro jamás pueden reducirlo en la rapidez que tiene Mora. Muy bien, Mora. Cómo se mueve en todo el frente. La domina Skoneghi. Ha dominado las acciones Cerro ahora. Picaba Melo. Sale Ibarra. Vale. Y gol, señor comentarista. Tapa muy bien Giovanni Ibarra en primera instancia. Pero el mérito de Adomo, como recién lo decía el reator, de ir a buscar rápidamente el rebote. Definir desde un ángulo exigente, difícil, muy cerrado. Pero con mucha precisión. De un error de Deportivo Quito, el mérito de Cerro para aprovecharlo. Y nada más que eso. Ganan los del troco y uno a cero son los de Cerro de Montevideo. Suárez. El zurdo de Adomo. Mora. Leite se adelanta. Mora, que está en todos lados. Cruzaba Caicedo. Ganó Esterilla. Sacó Esterilla. Con el cuerpo Pirquio. Ganaba Pablito Melo. Eficiente la Mole Melo. Este es Suárez. Pellejero, capitán de Cerro. Abre la cancha. Paras con él y la piel de Caballero que se va abriendo. Allí está Caballero. Caballero. Álvaro Melo que tocaba el 18. Va arrancando por allí. Asconegui. No hay falta de Saritama y lateral para Deportivo Quito. Allí vuelve Asconegui. Lateral derecho del conjunto uruguayo. Anticipo de Caballero que estaba en el relevo. Chocoy perdió en la mitad. Castro. Mora. El centro. La devolución de cabeza fue de Caicedo. Saritama. La pelota que rebotaba en el mediocampista Suárez. Que está por todos lados relevando. Ahí saque lateral para... Allí vuelve Suárez. Saque de costado para Deportivo Quito. De cabeza. No puede dominarla. El jugador Esterilla. Y saque lateral que hará en un costado leite para el equipo uruguayo. Se hacen sentir los hinchas de Cerro que están ubicados arriba de esa platea baja del Estadio Centenario. La Olímpica. Alguna vez en el año 98 cantó de cara a esa tribuna el tenor español Plácido Domingo. Reventando ese escenario. Pero el escenario estaba mirando la Olímpica. Mora que venía. Había offside. O falta. No, ahora por falta contra el futbolista Caballero. Levantaba la pelota el 22. Tiro libre para Cerro. La doma un zurdo ideal para pegarle. Me parece que marcó una mano. Ah, no. Ah, no, no. Lancha, lancha. Como va a pegar Mora. Como no había levantado la mano, digo, quizás haya cobrado una mano de algún jugador. Pero no. Levantó su brazo derecho el árbitro. Debería estar todo el tiempo con el brazo derecho levantado, ¿no? Mora o la mole Melo. Ahí le metió el sombrero y le metió la mano. ¡Uuuh! Lo afeitó, ¿no? Tiro agarra. Con los poros cerrados. No te afeita bien, pero... Melo tiene unas ganas, pero Mora le pega habitualmente. Pero Melo, yo le rompo el arco. Dejáme patear a mí. Y ahí me gusta Pablo Melo, ¿eh? ¿Sí? Se pega fuerte, ¿no? Basta. Yo lo dejaría al zurdo de Adomo, que se paró ideal para meterle un champlazo. Pero... Tira algunos tatuajes el amigo Melo abajo de ese brazo derecho. Melo fuerte arriba al palo izquierdo del arquero. Pero está difícil si las hay. Yo le dejo al zurdo de Adomo, que se la mete de comba. Pero va a ser Melo. ¡Melo! Con efecto le pegó, ¿eh? Y buscaba ahí, ¿eh? Buscaba el ángulo. No le pegó tan fuerte. Ahí tiró de esquina. El equipo uruguayo. Veamos cómo le pega. El equipo uruguayo. Y los tomanos. El equipo uruguayo. Topa, topa, topa. Pareciera un jugador que actúa el limpo de Bahía Blanca. La espada, físicamente. Le va a pegar Mora desde la banda. ¡Eh, mirá! Centro de Mora para que peine. Pellejero. Sacaba Iván Hurtado. Apura Saritama. Está Borghelo esperando arriba. Aparece Arroyo. 30 minutos. Marca el top. El resultado dice el placar. Que cerro con el gol de Adomo le gana a Deportivo Quito. 1 a 0. Le puso el codo en la cara, ¿no? Y después la patada. Pero a mí me parece que había una infracción previa. De Caballero. Después Arroyo se pasó de vueltas. Y a mi juicio, sí, merecía la tarjeta amarilla a Arroyo porque dos veces le pegó a Caballero. Había cuenta de que el árbitro no había marcado la infracción inicial del uruguayo. La pelota le va quedando al arquero Ibarra. Michael Arroyo. Vamos a encontrar algo de Arroyo en un instante nada más. Algo muy puntual. Sacó el arquero Ibarra. Ganaba Leites. Maneja Pellejero. La tira hacia arriba Pellejero. Melo acompaña a Mora. Parado para devolver está Caicedo. No llegaba Pirquio. La mete Melo. Tres dedos metió Melo. Mirá qué pase le daba al jugador Caballero. Asconegui. Pellejero. Suárez. Abre la cancha de Adomo. Va el zurdo. Mora. Pellejero. Abrila toda para Asconegui. Asconegui juega bien Cerro. Ha perdido la pelota del Deportivo Quito. Asconegui. Perdía Pirquio la pelota. Le quedaba el balón a Suárez. Se viene metiendo en el campo el jugador Asconegui. Falta contra él. Tiro libre para Cerro. La falta contra Asconegui. Muy buen jugador para el lateral derecho que tiene el equipo de Montevideo. El tercer central. El hombre que actúa de los tres centrales más volcado a la izquierda. Es prácticamente la línea de cinco, no una línea de tres. La de Deportivo Quito porque Cerilla es un mediocampista mucho más defensor sobre la derecha. Y lo mismo Escobar en la izquierda. El centro al área. Subía Suárez. Marcaba Saritama. La deja muerta. Al centro de Mora. A las manos de Ibarra. Pilarqueros. Waldo Ibarra. Minosvaldo. Sacó Valdito Ibarra. Giovanni. Giovanni Ibarra. El toque de Mora. Sacaba Checa. Ahora Hurtado. Perdía Hurtado. Amaga Hurtado. Otra vez Hurtado. Al arco le dio Mora. Uy, lo que le va a decir Insúa a Iván Hurtado. Miren a Insúa en el banco cuando remató Mora. Sigue a gol. Creo que lo sacaba en el segundo tiempo. Otra vez quiere enganchar para el medio. Una zona peligrosísima. Un edificio en derrumbe casi. Sí, una jugada muy similar. Muy similar a la del único gol del partido. Con la salvedad de que en aquella oportunidad, igual con consecuencias nefastas para su equipo, la perdía Iván Hurtado mucho más lejos del arco. Ahora fue más peligroso. El tema es que la resolución no fue la misma. Pero está arriesgando en lugares inapropiados el capitán ecuatoriano. Arranca caballero la banda derecha. Está picando a Conegui. Se viene a Conegui. Va a colocar al centro como viene, como viene, como viene, como viene. Coloca al centro a Conegui. Va a subir Mora. No tiene gente alta, cerro. Subía Leite, rechazaba de cabeza a Esterilla. Y después la reventaba con el pie derecho hacia el campo rival. Está corriendo por la misma línea Arroyo. Hablando de Micaela Arroyo, usted sabe, señor comentarista, que cuando llegó Insúa no era tenido en cuenta porque tenía algunos problemas personales. Insúa dijo, dénmelo. Lo fue recuperando de a poquito, le fue hablando. Es un jugador con gran futuro. Muy parecido a Franklin Salas cuando arrancó en aquella de Liga de Quito por la década del 2000, ¿no? Sí, tiene solo 22 años, por eso. Con crack en potencia. Vino arrancando Dadomo. Offside Dadomo. Hay tiro en directo en el fondo para el equipo de Quito. Le explica Caicedo. 35, en vivo estamos. Con la segunda fase de la Copa Santander, Libertadores, Aritama, jugando en el medio. Checa. En el banco Franco O'Neal. Estamina también. Vizcaíno. Maredes. Sale Giovanni Barra, déjala ir. Habrá un tiro de esquina para Cerro. Está Aguirre. Tiro de esquina, córner derecho para Cerro de Montevideo, que en 35, casi 36, busca el segundo con esta pelota quieta que va a arrancar en el pie derecho de Mora. Tiene seis suplentes Rubén Darío Insúa en el banco de Deportivo Quito. Tiene muchos lastimados. Aquí está Borghelo siendo atendido por el médico de la institución. Qué poco atacó Deportivo Quito, ¿no? En los primeros minutos llegó sobre la derecha Arroyo. No tuvo mayores consecuencias. Y a partir de allí, Tirky y Borghelo han perdido constantemente contra la marca impuesta por Mero. Y no ha tenido juego ofensivo, no ha tenido profundidad, no tuvo sorpresa. Apostó a ser conservador. Y le estaba saliendo bien. Seguramente de allí viene la bronca de Insúa. Hasta aquel error de Iván Hurtado. Los errores defensivos de Deportivo Quito han quebrado el partido. El derrumbo del sistema. Sí, sí. Centro de Mora pasado. Se fue la pelota. Entró y salió. Saca desde la valla para Deportivo Quito. El campeón de Ecuador, que diría que es señor Insúa. Porque vos fijate, Bambino, que las dos chances, las únicas dos chances claras que tuvo Cerro, fueron por dos errores de Iván Hurtado. El primero terminó el gol, el segundo, una buena intervención del arquero Giovanni Barra. Aquí había infracción. No, es una cosa de loco lo que ha empujado a dos. Empujó a dos, volteó a dos muñecos en una misma jugada. Fue falta. No se fue nunca la pelota. La imagen del mencionado Arroyo. La va dominando en el costado izquierdo Checa. Allí está Arroyo, el hombre de las tribunas. Reventó la pelota Melo. Ahí saca de banda para Deportivo Quito. Que pierde un a cero. El saque de banda que hará Checa. Borguelo. Pirquio. Entra Franco Niel. Mirá vos, lo pedían, acá lo tienen. Se fue el lastimado Borguelo entonces. Se vendrá Franco Niel. El hombre que viene de marcar en el medio del semestre, en el mes de junio, el gol del milagro para la gimnasia de Gil. Claro, de cabeza contra Rafaela. Atlético de Rafaela en el bosque platense. Va subiendo la cancha Leites. Tocó contra D'Adomo. Busca el equipo uruguayo. Allí estaba Pellejero. La rebotaba Mora. Suárez. Largo pase para Melo. Domina en el fondo. Álvaro Melo va a girar contra la marca de Caicedo. Va el zurdo D'Adomo. Se la deja ahora a Suárez. Faltan seis para que termine la primera parte. D'Adomo, autor del gol. Se frena Claudio D'Adomo. Suárez. Sigue tocando bien Cerro. Descargó la pelota. Mora se la pusieron. Lo voltearon al agua. Al agua el muñeco. Otra vez al agua D'Adomo. Un tercer muñeco al agua. Bueno, se va a hundir ese barco. Paren un poco. Se van cayendo los marineros. Tiro libre para Cerro. Tiene que amonestar a alguno, Osorio. Sí. Y no lo va a hacer. No puede no amonestar. Y las tres jugadas, tres golpes. Iván Hurtado, con toda su experiencia, va y le habla. Que no se deje llevar por el grito de la gente. A mí esta me pareció la infracción más suave. Más suave de las tres. Si se picó el partido en este último minuto fue precisamente por responsabilidad del árbitro que no supo pararlo a tiempo. Se viene Francoñel. Hombre que mide menos de un metro setenta. Y que el 50% de sus goles como profesional los marcó de cabeza. ¿Lo tendrán estudiado los uruguayos? Porque uno puede llegar a confiarse y no. No, claro, mide un metro sesenta y cinco. No va a cabecear. Cabecea muy bien. Se eleva muy bien. Y se eleva muy bien. Salta muchísimo Francoñel. Y ha marcado, mire, mire la estatura, ¿no? Del hombre que está allí hablando al lado del árbitro. Diminuto pequeño. Tiro libre con una barrera de dos. Aditama está. Y Francoñel en la trinchera. Le pegará Mora. Al arco el once. Le pega el once tirado a la izquierda. Con el pie derecho. Al arco. Le mete bomba. Mora le pega bien. Mora. Mora y Suárez. Será Mora finalmente. Tira al centro y le pega al arco. Al arco está bien, ¿eh? Está marcando alguna jugada con ese brazo arriba. Mora al arco. Pegó en la barrera. Saritama. Aparece Francoñel. La tiró muy larga. No llegaba Borguelo. Devuelve en el fondo Melo. Pablito estaba adelantado. El mediocampista Suárez. La tiene el arquero Giovanni Barra. No tuvo suerte. Rodrigo Mora está aquí con los tiros libres. Lo está agarrando. Es lo que dice y lo que reclama Pablo Repetito. No seas malo, vos le dice. No seas malo, vos le dice Pablo Repetito al cuarto hombre. El cuarto hombre creo que es uruguayo, ¿no? No, no, no. El chileno. El chileno. No seas malo, vos le dice. Enrique Oses. Dale, vos. Ponete los campeones y que les caen bromadas. Dame una romanita. Eso no jota. No son las aportillas para el agua. Para las piletas, para la playa. La falta contra el pibe Piquio. Tiro libre para Deportivo Quito. Comete un refuerzo, vos que es un sanguchito. Un refuerzo, un sándwich. Dale un refuerzo jamón y queso, vos dale. Y un refresco, que es una gaseosa. Tiro libre para Deportivo Quito. Está enojado Insúa con Escobar. Le pegará Mijael Arroyo, el exótico delantero que tiene el equipo ecuatoriano. O Michael Arroyo. Michael. Mijael sería bala. No te apuré, Castro. No te apuré. Se dice a Castro que no se apure en el área. ¿Qué pasa, Buenos Aires? Lo echó a respeto. Alguien está expulsando del bando de su lente de Cerro. A respeto a Pablo, el de la gorrita le dijo. No, me lo echó ese arrepentido. No dijo nada. Dijo no seas malo, dijo lo agarra. Realmente una injusticia que echen al técnico de Cerro. Es increíble que algunos árbitros no midan con la vara igual para un hombre con nombre que otro desconocido con el respeto del caso para el señor Repetro en el consenso del fútbol mundial. Una vergüenza. Lamentable la actuación del asistente que le dijo al árbitro una estupidez para que eche respeto de algo que le dijo de manera educada y no de forma descomedida. Increíble, injusta expulsión de respeto. Lo está agarrando, es lo único que dijo, ¿no? No seas malo vos cuando lo reprendió para que vaya al banco. Centro de Arroyo. Rechazaba el jugador Suárez. La metía Caballero al pique de Mora, sacaba en el fondo, hurtado. Ese era Checa. Arroyo. Se quedó en la Plata de América. Se quedó en el túnel. Pizó Iguanao Arroyo. Bien por Arroyo. Habilitan al petizo Franco Niel. ¡Epa! Bien por Niel. Al petizo. Allí empezó a hacer la suya. Al petizo Niel. Saritama. Castro. Saritama. Al arco, pide. Al arco. Saritama. El centro pasado para Arroyo. Dominó Arroyo. Controló. Va a encimarlo a Skoneghi. Arroyo. ¡Papá! Castro que la pincha. Lo mató con ese pase. Llega Esterilla. Pasó Esterilla. Colocó el centro. Esterilla. Rechaza Ibáñez. Bien parado. Lateral para Deportivo Quito. El equipo de Rubén Darío en 44. Arranca Caicedo. Esterilla. Hace rebotar Leites. ¡Upa! Como giró Pellejero. La tiró sobre la derecha. Está picando a Mora. De frente hurtado ahora. Escobar. Saque de costado. Para Deportivo Quito. En el final de la primera parte. Lo hace Escobar. Buscando a Pirquio. Se anticipa Pablo Melo. Recién hablábamos de los goles de cabeza, ¿no? De Francoñel. En el 1-1 con Emereque el viernes pasado. Francoñel marcó de cabeza ante el Izaga. Es un gladiador. Para el contra el mandrino de Izaga. Pirquio. Pirquio. Se pegó en Pirquio. Sáquese de la valla. Es bravo de pasar Pablo Melo. Estamos siempre muy bien informados con nuestro amigo Javier Gallardo. Javier Gallardo. Sí, señor. Oh, hombre del código fútbol. Maestro. Maestro. La que tiene abajo tiene que dar. El pibe. Y la tuya. Rubén Inyúa le dice al cuarto hombre que el alcance a pelotas tiene que entregar la pelota que tiene detrás del arco. Francoñel. Conoce Rubén, ¿eh? Tiene el recorrido. Fue dirigido por Lorenzo. Por Vilargo. Por Judica. Por el Bambino Beira. Tiene una lista inagotable de entrenadores que lo han... Por Eduardo Luján Manera. Milicia aprendió. Mora. Toca Cerro para que termine la primera parte. Dos agregaron. Dadomo. Suárez. Sale a marcar Esterilla. Mora. Robaba en el fondo Castro. Reventó Caicedo. La regaló después Caicedo. Bien parado está Suárez. Bien por ser. Una grata sorpresa. Dadomo. Melo y el centro para Mora. ¡Ahí barra! Le pueden pegar al arco. Se pasaba Mora. Pura Pellejero. Chocaba con Saritama. Venía por allí. Caballero. Una más. Le va quedando a Cerro. Dadomo. Pellejero. Caballero. Asconegui. Asconegui. El centro. La baja con el pecho. Melo pegó la pelota. En Esterilla. Qué buena jugada. Hermano se termina con. Es un golazo. No la tocó todavía el equipo de Quito hace un minuto y medio. Centro de Dadomo. Apenas afuera. Se lo tragó. ¿Quién fue? Melo. Estaba adelantado. Igual no valía. No, no era Melo. Era Pellejero. Que fue de punta. Qué jugada. Armó Cerro. No la tocó nunca. Deportivo Quito en un minuto y medio. Aquí no hay posición de entrada. Está claro. Cuando parte del centro estaban todos por detrás del hombre que estaba marcando. Que lo iba anurtado. La intervención de Giovanni Barra. Y la pasividad defensiva de Deportivo Quito que veníamos marcando. Mucha gente. Vos fijate. Son cinco defensores más los dos mediocampistas centrales. Y aquí es que le marcan posición de entrada al hombre que cabecea. Que terminaba siendo el número cinco. Pellejero entre los centrales rivales. Que solo atiran a mirar. Iván Hurtado. Caicedo. Checa. Gente de muy buen juego ofensivo. Pero que solo mira. Damas y caballeros. Finales de centenario de la primera parte. Arrancando la segunda fase de la Copa Santander. Libertadores con el gol que hizo Dadomo el zurdo. Promediando este primer tiempo. Cerro de Montevideo. El equipo de Celeste y Blanco le gana. Al campeón ecuatoriano que dirige Insú a Rubén Darío. Uno a cero. Hacemos la pausa y a continuación vendremos para ver los mejores momentos. Y el gol de este primer tiempo. Ya regresamos junto al doctor Juanjo Bucay. Juanjo Santander. Patrocinador oficial de la Copa Santander. Arrancó con buen pie Cerro de Montevideo en el arranque de la segunda fase de la Copa Libertadores. Jugando de local frente al Deportivo Quito. Uno a cero con el gol de Claudio Dadomo. Está ganando al campeón ecuatoriano Deportivo Quito. Juanjo. ¿Estás pensando en viajar, irte de vacaciones o comprar pasajes aéreos para cualquier lugar del mundo, Bambino? Por supuesto. Despegar.com, la empresa líder en viajes de América Latina, es tu mejor opción. En www.despegar.com compras en solo tres sencillos pasos y con el mejor precio garantizado. Pasajes, hoteles y paquetes. Acordate, despegar.com, Bambino, es el punto de partida de tu próximo viaje. La pausa y después vamos a ver el resumen del gol que hizo Dadomo para Cerro que le gana Deportivo Quito. Uno a cero. Volvemos al Estadio Centenario. Está decidiendo el primer partido del grupo cinco en la segunda fase, partido de ida. Vamos a ver el compacto después del auspicio, gana Cerro, uno a cero. Vamos, Juanjo, vamos. Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presenta el resumen de este segmento. Santander, tu pasión, nuestro compromiso. El encuentro estuvo planteado desde el minuto inicial para que Cerro tenga la iniciativa sin profundidad, sin demasiadas ideas, sin un conductor fijo, sin protagonismo por parte de sus delanteros y un Deportivo Quito que intentó ser siempre ordenado. Y lo lograba hasta los 19 minutos cuando el hombre de mayor experiencia, uno de los defensores más importantes en la historia del fútbol ecuatoriano, Lugar Hurtado, decide mal. Anticipa en la mitad de la cancha y recupera la prota importante, apretando en las espaldas de Rodrigo Mora. Recupera, pero luego quiere jugar en una zona inconveniente. La pierde y a partir de allí la rápida habilidación de Mora para la definición de Dadomo por dos. Primero no puede con Ibarra y luego el propio Dadomo termina definiendo con su pierna izquierda. Fueron dos minutos de furia para Cerro que volvió a llegar obligando a una participación importante. Primero de Ibarra y luego de Caicedo sacando sobre la línea. Mora y la media vuelta ya desnudando falencias defensivas serias, graves de los ecuatorianos, con mucha gente en zona defensiva pero con demasiada pasividad. Otra vez Hurtado, fallando y arriesgando en un lugar donde no debía hacerlo. El remate de Rodrigo Mora, otra vez desnudando que el problema de Deportivo Quito no es. Patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores presentó el resumen de este segmento. Santander, tu pasión, nuestro compromiso. Decía, desnudando que el problema de Deportivo Quito no es donde están parados sus jugadores, sino de qué manera están actuando los futbolistas destinados a cuidar el arco propio. La pausa y el segundo tiempo. Allí viene Cerro que gana un acero en Montevideo, pero a Santiago de Chile nos vamos. Estamos a Poquín, una zona bellísima cerca de Las Condes, cerca de Ibitacura. Allí está Manuel del Sanos Pintos, que va a ser el vestuario de Católica junto a Nimbro y Clos arriba en la cabina en un rato para Católica Colón. Y después escucharemos al gran Chiquito García para saber la novedad de Colón. Manuel, bienvenido. Te saludamos desde la Argentina. Hola, Bambino. ¿Qué tal? Buenas tardes para ti y para toda la gente en América. Así es, Universidad Católica que va a tener la gran oportunidad de meterse en la fase de grupo jugando en su casa con su gente en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Un problema se le presentó a Marco Antonio Figueroa antes de este encuentro, la lesión del volante Francisco Silva, que presentó una contractura en el cuádriceps de su pierna derecha. Quedó descartado sumándose al suspendido Jorge Ormeño y complicando todo para Marco Antonio Figueroa porque se quedaba sin sus dos volantes defensivos titulares. De esta manera, y tras ensayar varias fórmulas, intentó el técnico de la Católica y finalmente se decidió por Leonel Mena como defensor por el sector izquierdo, dando paso a Hans Martínez en la mitad de la cancha que acompañará en la contención a Ángel Carreño para arreglar este gran problema que se le ha generado al técnico cruzado con la suspensión de Ormeño y la lesión de Francisco Silva. El resto del equipo será el mismo que salió a la cancha en Santa Fe para el encuentro de ida ante Colón. Está también Matías García en San Carlos de Apoquindo para todas las novedades y las noticias referentes al equipo argentino de Colón de Santa Fe. Gracias Manuel, el placer de siempre. Bambino, Juanjo, Colón de Santa Fe que llega con todas las expectativas a Chile. Sabe que en el partido de ida en Santa Fe venció por 3 a 2, por eso el ánimo del equipo dirigido por el turco Mohamed Estenalza. Presenta una sola variante con respecto al primer partido de esta Copa Santander Libertadores. Va a jugar Torres, el que sale del equipo tampoco va a estar en el banco de suplentes. Hablamos de Ricky Gómez. Más de mil personas llegaron de la República Argentina para ver a Colón de Santa Fe. Mucha expectativa. El sabalero quiere estar en la fase de grupos, quiere estar en el grupo 8. Un abrazo para los dos. Un abrazo, los esperamos cuando arranquen Niembro y Clos desde Apoquindo. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Argentina. Secretaría de Turismo de la Nación. Muy bien, estamos esperando otra vez al equipo de Ecuador, el campeón ecuatoriano, deportivo Quito, que se hace desear. Igual que cuando arrancó para la cancha, también tardó un poquito. Al revés de la milanesa, el que pierde siempre sale desesperado con la ansiedad de jugar en el segundo tiempo. Y ahora en este caso se da al inverso. Acá en la cerro 1 a 0, Juanjo. Ya se lanzó la nueva edición de la Liga Fantástica de la Copa Santander Libertadores. No te pierdas la oportunidad, Bambino, de ser entrenador de un equipo con las grandes figuras de la Copa y mostrar que sos quien más sabe de fútbol en todo el continente. Para jugar, ingresá en foxportcherea.com, arma tu equipo y participá. Bueno, mañana tendremos a primer turno Banfield contra Morelia, el equipo de Morelos y Pavón. Después jugará a la misma hora también Bolívar contra Alianza Lima de Perú. Posteriormente Pélez en el Malfitane, jugando contra Cruciro de Brasel. En un rato, a la misma hora también de mañana, a las 20.50, San Pablo, Monterrey. Y cierran la participación partida que estará usted conmigo. Emelec contra Neubels. El jueves, todo suyo. Nacional de Montevideo, ante Deportivo Cuenca. Luego Estudiantes de La Plata, ante Juan Aurich. Cerro Porteño de Paraguay, ante Medellín. El campeón del fútbol colombiano que viene de ganar el Clásico Paisa, ante Atlético Nacional 2 a 1. Y usted está con el señor Bari, a última hora, para Blooming de Bolivia, contra Universitario de Perú. Efectivamente. Hace una hora hablábamos de Giovanni Barra. Cumple 41 años. Es el jugador más veterano del campeonato ecuatoriano. Fue seis veces campeón, incluso fue parte del Nacional, que le ganó un título en el Monumental a Barcelona, con Insúa incluido. Giovanni Barra, con el Nacional, le ganó un título a Barcelona, que era dirigido por Insúa. Hablábamos también de Oste, si seguiría o no en el cuerpo técnico. Sí, va a seguir Oste. Lute Oste. Insúa fue campeón con Barcelona en el 91. Y Oste con Emelec. No fumes, Rubén, no fumes. En el 93 fue campeón con Emelec el Lute Oste. Fue goleador del ascenso en la Argentina también, ¿no? ¿Pasó por Roma-Chicago? Sí, Roma-Chicago. Sí, sí. Sí, Rubén Darío Insúa, uno de los grandes tomadores de café que tiene cualquier ser humano. No sabe, no sabe. Gran tomador de café, pero 10, 12, 15 en una hora. Los más amigos de Chicho Fortes habitualmente tomando café en Parque Chacabuco en Buenos Aires. Arrancó el segundo tiempo. Ya está jugando 0-1, Deportivo Quito 0 en el Estadio Centenario. Esta transmisión es patrocinada por Visa. Más fanáticos alrededor del mundo van con Visa. Ha maquillado el resultado Cerro también con la producción que tuvo en la primera parte. 1-0 con el gol que hizo Claudio Dadomo. No hay variantes de cara al segundo tiempo. La va dominando el jugador Pellejero, que es el capitán de Cerro. Recordamos el cambio en la primera parte. Ingresó Niel con el 22 en lugar de Borguelo en el conjunto ecuatoriano. Argentino por argentino. Franco Niel. La va sacando el petizo Mora. Barrían a Mora. Metía Saritama. No se quería dormir en el fondo. El tiro libre entonces para el conjunto de Quito. La falta fue de Mora. Tiro libre para Deportivo Quito. Le pegará Caicedo. Cerrá, Mike. Cerrá. Atenso a rebote, Saritama. Allí le pegó Caicedo. Subía y devolvía a Ibáñez. Marcaba Julián Pellejero. Que tocaba rápidamente en la mitad de la cancha el jugador Juárez. Julián. Subía la cancha. Mora. Se viene. Mora. Que caño metió ahora para el centro. El jugador Melo. Toque de Melo. Se apoyaba Melo. Ganaba Saritama que está tirado sobre la derecha en el arranque del segundo tiempo. La va sacando para el negro Caicedo. Tocaba la pelota Castro. Este es Iván Hurtado. Aparece Esterilla en la derecha, Juanjo. Estaremos mañana con la definición entre MLX y New Soul Boys. Estamos trabajando como siempre con Andrés Gushmer desde Guayaquil en el Shop Carwell. Quien también está colaborando con nosotros en la información durante esta transmisión de la victoria de Cerro ante Deportivo Quito. Gran partido mañana con dos entrenadores. Uno de Rosario. San Paolo y el otro también de Rosario. Nacido en Rosario el señor, cerca de allí, el señor Sensini. Estuvo durante más de 15 años en Italia. Ahí saque de costado, que hará en un costado, en una banda Asconeghi. Para el equipo de Cerro. Mora. Pasó Caballero. Centro, al medio, no había nadie. Saque si quiere ganar. Saque si quiere ganar. Esterilla la van a comer. Apura. Esterilla, que fue afuera con pelota y todo. Saque de banda para Cerro ahora. ¿Qué hará el jugador Leites? Insiste Tadomo. Allí está el sur, Tadomo. Lo va a dejar a Leites. Como corresponde, no. No siempre tiene que ser así. ¿Sí? En un lateral, digo. El pase de Suárez. Tiene que hacerse rápido para apavorecer. No tiene que ser el lateral que saque siempre el marcador de costado. Reventó Caicedo, según mi opinión. Para no ser tan predecible, ¿no? Claro, esperó que venga. Está bien. Uno se tiene que acomodar. Pues saca rápido. Total, no hay un lateral y metele bomba. Salvo que tengas... Hay un irlandés que saca muy fuerte en el fútbol inglés, ¿no? Que hay varios. Sí. No sé de quién se trata ahora, pero hay varios que sacan de los costados. Claro, claro. Salvo que tengas a alguien que realmente amerite que lo esperes. Claro, claro. Pero si no, para sacarlo a un costado, que lo saque cualquiera. Si se puede sorprender al rival. Saca Frascarelli. Ahí saque de costado para Deportivo Quito. El equipo, el señor Insúa. En cuatro minutos casi, tres minutos diez. Lo hizo Esterilla. Saritama. Va Esterilla. Cerraba la puerta Leites. Sacaba el zurdo Leites. Bien el toque de Melo. Se viene Mora. Cabecía va antes y la va dominando en el medio el capitán Hurtado. Aparece en la mitad Castro. La va recibiendo Checa. Se apoya con Arroyo. Va Michael Arroyo hasta el fondo. Amaga y cierra. Amaga y cierra. Sigue Arroyo. Se lo comieron Arroyo. Lo desbordaron. Ará Vasconegui. Bien por Pablito Melo. La mete Melo. El pase fue para Suárez. Se apoya con Dadomo. Prolijo el equipo de Cerro. No tiene apuro. Levantó Pellejero. Se venía Mora. Lo va apurando Checa. Insiste Mora. Se frena en una baldosa. Quiere pasar Mora. Lo hizo. Cierra la puerta Escobar. Coloca al centro Mora. Qué bien. Subirá Melo. Arriba Giovanni. Barra de 41 años. Gana el veterano arquero ecuatoriano Giovanni. Buscando arriba a Pirquio o al Petit Soniel. Le volvía bien parado en el fondo Leites. Allí está Arroyo. Falta contra Arroyo. El árbitro no advierte. Hiciste Arroyo. Chocaba con la mole Melo. Ahí saque de banda para Deportivo Quito en el Estadio Centenario. Le gusta tener la pelota a Arroyo. Es un jugador que técnicamente puede hacerlo además. Pone bien el cuerpo. Tiene muy buena técnica. Muchas veces cuando el futbolista abusa de este recurso termina ya no engañando a nadie. El problema es que Arroyo tiene que tenerla y tenerla y tenerla. Porque ha sido poco solidario con Arroyo Deportivo Quito. Lo han rodeado poco. No tiene compañía. Mier y Pirquio corren hacia adelante. Antes lo hacía Borguelo. Antes de ser reemplazado por Niel. Y a Arroyo no le queda otro que entretener el balón para esperar a que alguien se le acerque. Y no se le acerque a nadie. Ahí está en la platea América. En las primeras filas cerquita del foso. Que está allí delante del banco. Ya voy, Chaca. Delante del banco del Estadio Centenario. Hablando con el asistente. El señor Pablo Repeto. Injustamente expulsado por el cuarto hombre a instancias de Jorge Osorio. Nuevo Clínicas donde su salud es nuestra responsabilidad. Vamos a relacionarnos bien. Electrocables. Caminos de energía. Despegar.com. Pasajes, hoteles y paquetes en todo el mundo. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Puntaba llena. Puntaba llena. Puntaba llena. Puntaba llena. Qué educado que es el uruguayo. Allí estaban las asistentes. Así que ahora vamos a buscar el nombre de Pablo Repeto, ayudante de campo. Vamos a relacionarnos bien. Le dice al cuarto hombre. Está muy educado. Le repeto le echaron por decir también una cosa bien dicha. Va arrancando el jugador Suárez. Pellejero. Al arco le daba. Caballero. La pelota que rebotaba en cheque. Y la va sacando finalmente el jugador Escobar. Jueva Castro. Castro. Saritama. Va subiendo la cancha en la banda derecha. Caicedo se la tira para Esterilla. Eduardo Bolaño, ¿no? Como siempre trabajando con nosotros. Impecable. En las transmisiones, en la producción periodística. Pelota larga para Franco Niel. Domina Lenano. La tiene Niel. Va a encimarlo Leite. Espega el Leite. Saque de banda para Deportivo Quito. Es rasta. Se mandó ese Leite, ¿no? Ahí saque de costado para Deportivo Quito. Franco Niel. Parado. Quito. Bien, bien, bien. Ahí hay callado. Está en la puerta acá. Melo. 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 Levanta ahí el suelo. Levanta ahí el suelo. Lleva la copa a la derecha. El saque lateral que hace Esterilla. Le quedaba Saritama. Esterilla que viene. Coloca el centro para arriba. Gana Pablo Melo. La dominaba Castro. Buscando a Escobar. Subía la cancha. Escobar la pelota que rebotaba en Caballero. Ahí saque de costado para el conjunto. Visitante. Este es Arroyo. La frena Arroyo. Amaga Arroyo. La sigue pisando Arroyo. Y con todo lo tiró a Conegui. No se la bancó. Ahí saque de banda. A ver, conjunto visitante. La cruzaba Escobar. Esterilla. Caicedo. Amaga y amaga permanentemente el jugador Suárez. Se viene el delantero. Melo. Álvaro Melo. Melo. Recibe Suárez. Suárez buscando el sector opuesto porque va llegando por allí Caballero. Dominaba la pelota con ese pelotazo. Ahora Arroyo. Buscaba a Aniel. Dominaba arriba Ibáñez. Acaba de cabeza Melo. Este es Leites. En 8 minutos 20 gana Cerro de Montevideo en el Centenario. 1 a 0 Deportivo Quito. El campeón ecuatoriano. La lleva Suárez. Saritama. Saritama. Saritama picabaniela adelantado. Se la tiene el arquero Frascalelli. Va a pegar el tan a Frascalelli. La imagen de Mora marcado por el capitán Iván Hurtado. Este es Leites. La recibe en el medio Suárez. Se apoya con Melo. La cruza. Melo. Escapa por allí. Caballero. Pase atrás. Caballero. Rechaza. Caicedo. Ahora Saritama. Se está exponiendo el equipo de Rubén Darío. Porque tiene la imperiosa necesidad, por lo menos en los papeles, de empatar el partido. El centro de Esterilla para Franco Nielson. Puro pelotazos. Ahora domina el balón y la va sacando. Amagando y amagando a Conegui. Saritama. Caballero. Frenaba Suárez. El toque de Dadomo. Pasa todo por el capitán Pellejero. Se viene Pellejero. Buena parece. Costura. Atención que va llegando por allí Caballero. Va a colocar al centro Caballero. Arriba Mora. Pierna arriba. No cobró nada este árbitro. Pierna arriba contra el jugador ecuatoriano. Nonco. Una. Cerca. 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 Ojo, ojo. Cerca. Cuando se ve lo sigo aquí. Ahí estamos libre. Aquí está el rebote. Castro. ¿Quién es el gerente del Club Cerro de Montevideo? Liber Vespas, el gerente de fútbol. Él es jugador de argentinos y de central Claro, de cabello largo Y el hombre que veíamos recién Hablando con el cuarto árbitro Enrique Osses Es Luis Bondela Bondela, ayudante de campo Es muy bueno Es bondadoso, ¿no? Muy correcto, vamos a relacionarnos bien Comete un franfruto, tomate una cervecina Va saliendo Comete un calentito, un sándwich caliente Que es lo mejor que tiene el Uruguay con los chivitos En la pasiva Va sacando la pelota, va frenándola El jugador Caballero Se apoya con Pellejero 18 de Julio y Ejido Qué lindo Qué lindo Montevideo Hermoso Venía Mora Bueno, se desprende Caballero para el segundo Centro de Caballero Amaga Venía Skonegi Remate suave a las manos del arquero Giovanni Barra Y terminó enganchando y dándole con la pierna menos hábil, ¿no? Con la pierna izquierda Por eso salió como salió el remate Franco O'Neill de primera buscando a Pirco de cabeza de la juega el flaco Melo Para que salve el córner, Frascarelli Siempre al límite, Frascarelli Siempre al límite, Frasco No tuvo trabajo El arquero de Cerro Abrito Melo Falta Se le tragó Caicedo El delantero Melo El 18, sí señor Sí Torpe salida de Caicedo Sí, claro Un hombre con su experiencia Con su rodaje Con su oficio Yo espero que en algún momento Deportivo Quito muestre algo más Tenga un poco más de rebeldía Pero acá cambia La altura también lo favorece Sí, pero Leites Habilitado Mora Upa Remató Melo de sur De ahí afuera Sin mirar el arco Caicedo Pablito Melo Me llama la atención Álvaro Melo La facilidad Con la que giran el área Los jugadores uruguayos Y se lo permiten Los defensores ecuatorianos Portentosos Grandotes Con oficio Caicedo Hurtado Checa Pero han tenido tantas libertades Recién Melo giró Solito dentro del área Y Caicedo Le daba espacio Y le regaló el remate Le pegó mal Al Oromero Le derró el arco Pero No está marcando bien Deportivo Quito Esperaba Perico La pelota que le queda Al Tano Frascarelli Llegamos a los 12 minutos De la parte final La tiene Frascarelli Después llegarán Desde Chile Desde Apoquindo Santiago de Chile La Católica Contra Colón De Santa Fe Tiene que devolver De zurda La pelota Iván Hurtado Checa Saritama Saritama Se juntaron con Escobar Saritama Arroyo Marcaba Conegi Otra vez Saritama Tiene que cruzarla Para de Gambetear Que te van a robar Se la robaron nomás El toque de Pellejero Se viene ahora Suárez En la izquierda Para que vaya Melo Bien Caicedo Allí ganaba Caicedo Rebotaba la pelota En el jugador Mora Y saque de banda Para Deportivo Quito Este es Caicedo El tema es que No, este es Esterillo El tema es que Posicionalmente Deportivo Quito No está Planteando el encuentro Como para ir a buscarlo Continúa siendo Conservador Un equipo Que mantiene La mayoría de sus jugadores En su propio campo Que no sale a presionar En el campo rival Y de alguna manera Esto facilita A un Cerro Que no está haciendo Un partido brillante Pero que le alcanza Con ser ordenado Y con haber aprovechado La única situación Que tuvo Arroyo cuando faltará En 30 minutos Amaga Arroyo va hasta el fondo Salva tirándolo al córner Asconegui Tiro de esquina Para Deportivo Quito Vos fijate Bambino Que con un solo hombre Le alcanza a veces A Deportivo Quito Para generarle Cierta preocupación a Cerro Que no ha sido cabalmente superior Pero que está aprovechando Lo que le está dando El conjunto ecuatoriano Marca zona mixta En el fondo El equipo de Cerro A veces sombra A veces zona Alguno La tiró al córner Casi la mete en el ángulo El futbolista Dadomo El zurdo Que fue a cruzar Está siendo conservador Por definición Y sin adaptarse A las condiciones Que impone el partido Arroyo por abajo Escobar Escobar La busca Saritama Casi la hacen penal Reventó la pelota Dadomo Quedó en el otro costado Vino arrancando Con todo Falta contra Tremendo 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 El jugador ecuatoriano O expulsado Tiene que ser amonestado El jugador ecuatoriano La fuerte falta Contra la mole Melo Mirá la reiteración Si lo expulsa Yo creo que Y eso que es un gigante Quien recibió el impacto Si lo expulsan El jugador ecuatoriano Que ya no Porque el árbitro Tiene la tarjeta amarilla Hubiera sido correcto Por eso hay muchos jugadores De Cerro Que están allí Intentando Peer las explicaciones Al jugador ecuatoriano Que creo yo no se levanta Más allá de que se chocó Contra una pared Como es Melo Porque sabe que cuando se levante Va a venir la sanción disciplinaria Mirá como va con la pierna Se adelante Lo tiene que echar Bambino Es una locura Como va Castro Una locura No lo va a echar No lo va a echar Osorio Y lo echa Al técnico Repeto Por decir que lo están agarrando Un jugador suyo Claro Por decir que no seas malo Como para menguar El conflicto Por favor Repeto no se levanta Porque sabe que va a venir La sanción disciplinaria Pero la va a sacar Va a ser amonestado Castro La va a sacar Barata Perdón Repeto Castro Bien decía La va a sacar Barata El 4 Qué planchón le metió Juan Qué planchón Muy permisivo A mí me gustan Órbitos De rindas Larga Como Baldazzi Por ejemplo Los árbitos ingleses Pero acá en este caso Es una Es una entrada criminal De Castro No es tremendo Si lo agarra Melo de lleno Y eso que Melo Es un gigante Es Culliver Lo lesiona para el resto De la copa Si lo agarra Lo lesiona para el resto De la copa Al jugador uruguayo Montevideo Com El mejor ADCL De Uruguay Comprobalo Le pegó la mole Melo Jugaba Mora Anticipo De Caicedo Se venía Ibáñez Había falta En el medio Contra Michael Arroyo Tiro libre Para Quito Para Deportivo Quito Arroyo Arroyo Siempre solo Arroyo Siempre solo Arroyo Siempre solo Arroyo Pica en la izquierda Desesperadamente Melo Sale Giovanni Melo a colocar Mora Gol Gol Morita querido Gol 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 De Cerro Que no Ni no Mora Ya está Maduro Cerro 2 Deportivo Quito 0 Está ganando Está ganando el equipo De Contevideo Dos errores De Deportivo Quito Protagonizados por Sus jugadores De mayor experiencia Hurtado en el primer gol De Cerro Y ahora Giovanni Barra La bronta que debe tener Insúa Un equipo que había sido como decíamos Conservador por definición Y que ahora se estaba animando un poco más Cuando un equipo está inseguro en la última línea Cuando no confía en lo que hacen los tres del fondo Se transforma en un equipo temeroso La pierde Arroyo Doble error Y miren que mal queda parado Mano a mano en el fondo Marca mal Caicedo Que le da mucha libertad a Mora Primero Ese es el segundo error Primero como la pierde Arroyo Luego lo mal que marca Caicedo Ocupando un espacio Pero sin estar pendiente De lo que está haciendo el rival Hacia donde corre Mora Que mucho más sagaz Mucho más despierto Va hacia la pelota Caicedo le da espacio Si esto obliga Al tercer error conjugado Por parte de los ecuatorianos Sale a cualquier lado Ibarra Intentando remendar El doble error anterior Cobre muy mal el arco además Caicedo Lo de Ibarra es tremendo Y de esta manera Llega el segundo tanto en el partido Para un cerro Que está tomando lo que le da Este paso en falso De Deportivo Quito Realmente Preocupante Lo que ha jugado esta tarde El equipo ecuatoriano Todavía directivo para la redención Para la recuperación Hasta aquí Ha jugado muy mal el equipo en ciudad Gana Cerro Que suma tres puntos vitales Como local Frente a Deportivo Quito En el grupo uno Estamos esperando El cuarto rival Que será Emelé Una variante en conjunto Ecuatoriano ¿Quién se va? Castro Y entra el 16 Se va Castro Porque sabe Que lo debieron haber expulsado En el anterior Paredes juega un poco más adelante Paredes El Gocha Paredes Entre sacar a Castro Y sacar a Saritama Si bien Saritama Le da menos recuperación Ahora Había que Cuidar a ese número cuatro Que de milagro O por la mala actuación Del árbitro No ha sido expulsado Arroyo Veremos como se reordena En la mitad de la cancha ¿No? Porque Saritama Para ser el único Medio campista central No tiene recuperación No, no, no Se le puso al lado Talede y yo Escobar Tenemos quien va a los bordes Nueva clínica Donde su salud Es nuestra responsabilidad Más mesas Más torneos Para todos los niveles Pokerstars.net Marcaba en el fondo Cuchara Caicedo Este es Caballero No había falta Del jugador Escobar Se viene Deportivo Quito Corre por allí Miel Falta contra Franco ¿No le cobraron falta? No, no le cobraron falta ¿No le cobraron? Por ahora Por ahora Siguen los tres defensores En Deportivo Quito Esterilla en la derecha Escobar En la izquierda Saritama como recuperador natural El número 10 Aunque no tiene esa función Y Castro que ya lo está Está siendo suplantado Por este hombre Por Paredes Que es un mediocampista ofensivo Que acompaña a Arroyo En la conducción Es un 4-3-2-2 ahora El centro que venía Para que rechace de cabeza Con la nuca Y van y escorre El palomo Paredes O un 3-3-2-2 Tres defensores Tres mediocampistas Esterilla Saritama y Escobar Paredes y Arroyo Pirquio y Niel Mielo que va buscando La subida de Mora El autor del segundo El primero del zurdo Dadomo El segundo de Mora Pirquio Niel salir offside Pirquio Pasará por afuera Saritama Saritama Subiendo la cancha Esterilla Toda para Niel Saca la mole Mol Melo En el fondo La tiene por allí Paredes Devolvía Y Vaníez Ahora sí asume riesgos Deportivo Quito Con los tres defensores Los dos mediocampistas abiertos Y luego todos para atacar Porque en el medio No tiene nadie Que le dé equilibrio Este equipo Este sabe A veces la regala Pero sabe Arroyo Tiró el centro Largo para Pirquio Le quedó incómodo En un costado Contra la marcación Del jugador Suárez Ahí saque de banda Para Deportivo Quito Aguanta Pirquio Gir y le mete Offside Esterilla Una jugada vieja Como el agua Electrocables Caminos De energía Despegar.com Pasajes Oteles Y paquetes En todo el mundo Despegar.com El mejor precio Para tu viaje Carelli Arquero de Cerro Uruguayo Van a quedar 22 El saque de banda Leites La recibe Suárez Otra vez Leites Otra vez Suárez La tira al medio Para dársela a Mora Entra y sale Mora del área Del acoso De los adversarios La mete Suárez Para buscar a Mora Subía la cancha Para bajarla Dadomo Estaba rechazando Caicedo Dadomo Este es el delantero Álvaro Melo Suárez Y lo marca Es Aguitama Ganó Es Aguitama Se frenó Enganchó La va a tirar al medio Por el palomo Paredes Allí está el palomo Pide Arroyo Arranca Michael Arroyo Subía la cancha Escobar La hizo bien Escobar Centro de surdo Escobar Subía Pirquio Le volvía Leites Falta de Pirquio Ale 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 Puta vacena Puta vacena Puta vacena Puta vacena Está bien pero Otro panchonero Nova Clínica Donde su salud Es nuestra responsabilidad Ya está Ya está La pelota Con mucha simpatía Hurtado Arrancaba El palomo Paredes Va Esterilla Esterilla Y el centro Más mesas Más permiso Para todos los niveles PokerStars.net Nueva edición De la Liga Fantástica De la Copa Santander Libertadores No te pierdas La oportunidad De ser el entrenador De un equipo Con las grandes figuras De la Copa Y mostrar Que sos quien más Sabe de fútbol En todo el continente Para jugar Ingresá en FoxportCLA.com Arma tu equipo Y participá Tiene que devolverla A Caballero Tiene que devolverla a Caballero Hubo infracción Y el tiro libre Para Cerro de Montevideo Le va a pegar a la pelota Caballero O Mora Desde atrás Va girando Suárez Un buen Mediocampista Interior Que tiene Cerro Jugaba Paredes Saritama Sube la cancha Esterilla Lo van a bloquear Aguantó Esterilla No hay falta Contra el de Cerro Ahora sí hay Lateral para Deportivo Quito Como peleó ese Castro Me gustó mucho Suárez Mediocampista central Es como corrido Sí Y Le da mucho equilibrio Al equipo Y cuando tiene que jugar No es un legado Si a usted le gusta Otro para elegirlo Como figura Dígame no No hay ningún problema Ahí saque de banda Para Cerro de Montevideo Van a faltar 20 minutos Para que termine el partido Abriendo la segunda fase De la Copa Santander Libertadores Por Fox Para toda América Está ganando Cerro Montevideo En el centenario Deportivo Quito Campeón de Ecuador 2 a 0 por ahora Esterilla Y Balpillo Y ganaba el delantero Melo También de gran tarea De todo colaborando Para atrás La imagen del entrenador Pablito Respeto allí Con el asistente Del equipo uruguayo Hubo infracción De Sanitama Y tiro libre Charlando con el señor Luis Bondela Que está Con el juguante alterno En el banco De los suplentes Charla insúa Con un nuevo Integrante Del banco Que va a jugar Estos tramos finales Estos 20 minutos finales Subió la cancha Leite Tenía que levantar Al área Leite Devuelve Paredes Se adelanta En el costado derecho Asconegui El debajito Que tocaba la pelota Se la tiraba para Caballero Otra vez Asconegui La pide en el centro Del campo Suárez Asconegui Perdió Asconegui Va girando para pegar A la pelota ahora Caballero Se va a ir Este Villa Se viene el número 15 Juanjo José Discaíno Mediocampista Ahí saque lateral Sí Qué bárbaro ¿No? Ha cumplido esta erilla Se viene Vizcaíno Pepe Vizcaíno Con el 15 En el equipo Campeón de Ecuador El Deportivo 5 La perdía El delantero Melo El saque de costado Pertenece A Cerro de Montevideo Que hará Leites Se va adelantando El marcador de costado El lateral izquierdo Leites La tira al área fuerte Va al punto del penal O la tira corta Allí está El delantero Álvaro Melo Marcado por el capitán Iván Hurtado Toda para Melo Pegaba la pelota En el delantero Melo La va sacando Caicedo Salió cuchada Caicedo De frente La mole Está agarrando Grita Pirquio Paredes Faltan 15 Upa Le duro Recientemente ingresado Hurtado Vizcaíno Aquí le cometían Infracciones Tiro libre Para Deportivo Quito Que busca achicarla De ventaja Los goles Tienen un valor Fundamental En la sumatoria De apuntos También de goles Aunque pierda 2 a 1 Es mejor que perder 2 a 0 Siempre Pero en este caso También Porque después Se suma todo Claro Vizcaíno ingresó Como mediocampista central Para aportarle Algo de ese equilibrio Que había perdido Deportivo Quito Ante la salida De Castro Y dejándolo A Saritama Solito En el medio Ahora Vizcaíno Está por el medio Saritama Al lado de él Pero el que se corrió Hacia un costado Ha sido Paredes Faltan 15 minutos Para que termine el partido Melo O Repirquio Revienta Melo Ahora sí Con eficiencia Vizcaíno Vino a la derecha Paredes Se adelanta Para devolver El jugador Leites Paredes Cruzaba Melo Metía Paredes Y saque de banda Para Cerro De Montevideo Pasa con el árbitro Que va a los costados Aquí va a echar a gol Aquí va a echar el árbitro La imagen de Caicedo La imagen de Caicedo Juega Gritó El señor Osorio Leites con el Saque de banda Melo Interesante movimiento Del delantero Álvaro Melo Sí, tiene dos delanteros Que se sienten muy a gusto Moviéndose fuera del área Álvaro Melo y Mora Dos mediocampistas Que no marca una referencia Clara para la defensa rival Esta ha sido otra complicación Para Deportivo Quito El listaba Mora Y Asconegui El bajo la va tirando para Mora Devolvía la pelota Vizcaíno Son tanto Caicedo Como Iván Hurtado Como Checa Tres marcadores centrales Corpulentos Que en el mano a mano Te pueden ganar Pero cuando los hacen salir De su zona de influencia Es cuando sufren Mire que bien caballero Cómo se frenó Rápido y dinámico El mediocampista derecho Bellejero Tuvo infracción de Saritama No me pareció Contra el zurdo Adomo Habrá tiro libre Entonces para Cerro De Montevideo La fabrica ¿No? Sí Le va a pegar Mora La pelota El once Que se perfiró Con la derecha Atrás está siempre Relevando a todo Suárez Mora Al arco Directo Mora Mora El arquero Es Ibarra Se viene Ahora el jugador Mora Motor Y la tele Lateral que hará El Vasco Azconegui Bum Bum Vasco va frenándose, checa dejalo, aquí hay plomo el cuarto hombre, es un plomo dejalo vivir, que está perdiendo plomazo, que querés que haga se confunde es una cosa de loco, Darío el toque de Pirquio la recibe Paredes ahora subía Vizcaíno rechazaba Ibañez Saritama fue el moreno Paredes, devolvía con todo Leites Saritama, falta falta para Cerro de Saritama va a molestar a Saritama lo van a molestar a Saritama, es el segundo amonestado de la jornada el primero fue Castro, que ya fue reemplazado por Paredes, y este ahora será Saritama, el número 10 del equipo no tiene amonestados el equipo uruguayo Luis Fernando Saritama una imprudencia que según el árbitro Osorio merece la tarjeta amarilla la peinaba Melo aparece Mora Mora no sirve ese error efecto nunca saque desde la valla para Deportivo Quito el equipo de Giovin Chúa ahí está Rubén faltan 10 minutos le pega Giovanni Ibarra Arroyo Asconegui bien por Caballero mete Cerro Arroyo se la van a poner Arroyo el árbitro dice que hay tiro libre para Deportivo Quito ojo que se está degenerando en el final Cerro debe mantener la calma está ganando un vacío la tienen que agarrar con Arroyo le muestra la pelota no, no, no tiene que ser amonestado la mole Melo le puso la mano en la cara no se hace Cerro venía bien para qué perder el control de esto a nadie le gusta que le pisen la pelota como Arroyo pero juega así Arroyo es la historia de su vida no puede perder la calma el equipo que está ganando 2 a 0 parece mentira parece ingenuo allá que uno es calentón que las colisiones van a mil tiene que ser amonestado el zaguero Melo que fue un gran partido le molesta a los jugadores uruguayos que le muestran la pelota pero deben entender que son ellos los que están ganando la pueden mostrar toda la vida porque los que quieren son los que la muestran no, acá metió un planchazo descomunal tiene que ser amonestado Arroyo no lo había visto en la jugada inicial por eso es la cacería del hombre tiene que ser amonestado Arroyo o expulsado Arroyo y tiene que ser amonestado Melo no sé si no tiene que ser expulsado Arroyo creo que debe ser expulsado Arroyo por esa patada criminal después Melo se lo quiere comer y Melo te digo está por la cordillera de la expulsión no sacó una sola amarilla el árbitro Arroyo se le puede generar el partido en estos 10 minutos finales en un rato ah que codazo se comió Melo del joven Paredes pasó de todo el árbitro ignoró todo increíble el centro desavista Malaria pide en penal rebotó la pelota en Frascarelli y esto y esto y esto no es nada ah bueno hay jugadas polémicas en el final el tricodice me hizo penal no se vio clarita corre Mora marca hurtado en el final se está degenerando el partido todavía falta más me parece le van a entrar Arroyo con todo ya no servieron Arroyo que escaló como si fuera un escalador profesional al Himalaya Upa infracción y tiro libre para Deportivo Quito se le va el partido de las manos al árbitro Osorio porque no amonestó no expulsó no puso autoridad lo quiere mantener con la muñeca esto no puede ser están un poco calientes algunos futbolistas de ambos equipos y esto se está degenerando habrá tiro libre para Deportivo Quito en el final la cruzaba Vizcaíno están buscando permanentemente los jugadores uruguayos al 16 paredes al número 7 Arroyo sobre todo Arroyo que allí la tenía la descarga de Saritama subió la cancha a Checa empuja y el tiro libre pertenece a Cerro Uruguayo tiro libre para el equipo Montevideano faltarán 7 que serán 10 después llegarán Niembro y Clos desde Apoquindo para el partido entre Católica y Colón de Santa Fe el equipo del Turco Mamed la Católica lo dirige el fantasma Figueroa y con mucho éxito trabajó durante más de 5 o 6 años en México y ahora volvió a su país a su tierra natal a Chile la metía Melo la controlaba Caballero Asconegui Hurtado devolvía de zurda a Checa saque lateral para Cerro en el final que gana 2 a 0 con los goles de Dadomo y Mora en el segundo tiempo Dadomo en la primera parte una de las figuras Suárez es el mediocampista central de Cerro que ha equilibrado ha relevado ha hecho todo muy bien hay muchos jugadores de Cerro con picos altos pero para nosotros con Buscales que les habla Suárez fue el más destacado Saritama Paredes que no va a llegar lanzamiento de costado con la mano que hará Leites sin apuro para el equipo oriental para el equipo uruguayo se toma su tiempo el jugador Leites este es Mora autor del segundo de muy buen partido también Leites Caicedo Saritama que no puede Mora allí está el mediocampista Suárez que ha hecho todo bien la descarga de Pellejero el pase atrás para Pablito Melo este es Asconegui Picaba rompiente por el costado Caballero devolvía a Checa la busca Escobar se la dieron al jugador Caballero de Cerro Saritama le hizo para él el jugador ecuatoriano acompaña Paredes quiere un gol en el final el equipo de Insúa la meten para Franco Niel viene Pirchio habilitado Opsay Opsay de Pirchio habrá en directo en el fondo para el equipo local se prepara para ingresar el número 9 Molina en el equipo oriental que con un señor respeto que fue injustamente expulsado y se va Mora uno de los buenos valores del partido se va Mora ingresa Raúl Molina delantero por delantero ha jugado muy bien Mora ya lo vimos el defensor el año pasado en la copa apenas 22 años la gente corea el nombre de Mora está Raúl Molina la sacaba el arquero Frascarelli Melo otro que jugó bien la tira Melo larga para Molina ya sacará el arquero Ibarra Giovanni Ibarra se está terminando el partido vamos a esperar la llegada de Colón jugando en Chile frente a la Católica el equipo cruzado después jugará Lanús jugaba muy bien en el medio Pellejero se le escapó la pelota esto es lateral que se transforma para el conjunto Uruguayo que hará sin apuro otra vez el jugador Leites Daniel Leites Saritama reventaba del fondo Cuchara Caicedo Melo Pellejero rebotaba Caballero para Pellejero buscó el sector opuesto allí está picando en la derecha el delantero Molina Caballero Pellejero sube la cancha el Vasco a Skonegi Pellejero toca Cerro en el final esto es lo que tiene que hacer el equipo oriental y no entrar en los golpes el centro que venía de Pellejero y va sacando Checa Vizcaíno buscando a Pirquio ahí saque lateral para Deportivo Quinto en el final ese desarrollo y con la derecha Paredes no la puede controlar Paredes ahí saque de banda para el conjunto uruguayo el saque de costado que hará el Morenito Leites va a repetirse un saque lateral más adelante en el equipo de Cerro de Montevideo faltando dos que serán cinco va a quedar tres seguramente el árbitro chileno Jorge Osorio hubo infracción contra el delantero Molina y tiro libre para Cerro que no tendrá Puro no sé si la va a tirar al área la va a manejar Leites a su lado el estratega del medio que es Suárez de atrás le pega Ibañez el punta es Molina se apoya con Melo Molina van los delanteros buena descarga para que llegue Melo centro de Melo hay un rebote y ahí saque de la valla porque jugó finalmente Melo dijo el árbitro chileno le pegará Giovanni Barra en el final busca un gol para achicar la desventaja el equipo de Insuá el campeón ecuatoriano sale Iván Hurtado que por un par de errores individuales más allá de la estrategia que empleó a nivel colectivo ha jugado bien Cerro está poniendo el partido subía Frascarelli los goles son un condicionante los errores digo pero no hay ninguna duda que ha sido altamente superior el equipo uruguayo Suárez a mí no me gusta hablar de mereciómetros porque no hay se gana se pierde se empata pero acá debía ganar por lo que hizo Cerro y gana nomás y ganará una buena variante del equipo uruguayo en el final está preparando el número 15 Trujillo y veremos quién se va en el conjunto de Cerro se va el número 13 la domo que hizo el primer gol el zurdo ingresa Trujillo con el 16 para demorar para dar un poco de aire fresco al equipo que está ganando sin discusiones 2 a 0 en un rato ustedes verán al equipo chileno de la Católica el equipo cruzado frente a Colón de Santa Fe en Apoquindo corre Franco Niel rebota el jugador argentino habrá saque desde la valla para Cerro de Montevideo y pegará sin apuro el Tano Frascarelli 2 se agregaron llegará para entrarle Frascarelli allí está el entrenador uruguayo injustamente expulsado llegó Pablo Repeto en la Platea América detrás de los bancos en el Centenario Vizcaíno se renueva un lateral para Cerro de Montevideo en el grupo 5 Cerro Deportivo Quito está Inter de Porto Alegre y estamos esperando mañana por Neuls Uemelec de Ecuador la banda de Cerro que vino del Trócoli con zonas adyacentes de Montevideo para ocupar la tribuna olímpica casi su totalidad en el Estadio Centenario Saritama plancha contra Saritama el juez Pitti marca el tiro libre para el conjunto de Rubén Insúa habrá balón detenido para Deportivo Quito faltan apenas 15 segundos y se va a acabar con los goles de Dadomo y de Mora va a ganar Cerro Uruguayo 2-0 al Deportivo Quito Arroyo Hurtado en la última para Pirquio se va a acabar y va a ganar Cerro saca el arquero y se acaba en su segunda presentación internacional en la Copa Libertadores Cerro ha ganado en el Centenario Cerro 2 Dadomo y Mora 0 para Deportivo Quito y esta fue la figura del partido Banco Santander patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores presenta el jugador del partido Santander tu pasión nuestro compromiso y los goles muy bien el Centenario va quedando vacío vamos a ver el compacto después llegará Niembro y Clos desde Chile ahora el señor Llegueni aguantando desde el instituto de Fox ese partido en Apoquindo entre Católica Colón ahora el compacto de Cerro 2 Dadomo y Mora Deportivo Quito Banco Santander patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores presenta el resumen del partido Santander tu pasión nuestro compromiso los dos goles errores individuales a los 19 quiere salir jugando Iván Hurtado miren lo que hace para el medio jamás cortaron Dadomo que llega bomba Ibarra continúa Dadomo que no le dio por perdida bomba arriba golazo Cerro 1 promedio la primera parte Deportivo Quito 0 segundo error individual del equipo del pobre Insúa pelota cruzada miren el arquero ni con la mano ni hace falta Giovanni Barra cierra mal no se para que sale y gol de Mora segundo de Cerro ganador en el grupo 5 Deportivo Quito 0 Travel Ace Assistance 30 años celebrando la vida el señor Fernando el señor Mariano Clos nos vamos quédense en la sintonía del gran partido Católica Colón chau ganó Cerro aquí 2-0 chau Banco Santander Patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores presentó este partido Santander tu pasión nuestro compromiso el señor Jardí y el señor la la Gracias.